Desde los dos años, Ángel Medrano ha jugado al fútbol. Juega desde que empezó a patear la pelota, desde que tenía dos años. Comenzó a jugar con niños dos años más grandes que él. Él lloraba que quería estar en un equipo desde que estaba chiquito. Ha jugado como defensa y delantero. ¿Cuál posición te gusta más? A mí me gusta más la defensa, porque me gusta como llegarle a los jugadores con todo y agarrar la pelota. Y siempre ha querido ser jugador profesional. Yo sí, de chiquito, yo quiero jugar profesional, porque me gusta como mirar ahí, oh, ese de Salinas, ahí como jugando en la televisión. Quiere ser tan bueno como su jugador favorito. Van Dijk, el de Liverpool, porque es defensa y pues me gusta como juega y nadie lo puede pasar. Y yo quiero hacer eso como que nadie me pase en el fútbol, en el central, y que no me tangole. Marc Cisneros lo ha entrenado desde hace dos años y ha visto su potencial. Ángel tiene las calidades de un jugador buenísimo, que puede jugar en un alto nivel. Él irá a prácticas de prueba en varios equipos profesionales en Alemania el próximo año. Está contento él, está feliz, es su vida el fútbol. Y esperan que sea seleccionado. Tienen las calidades para seguir y hacer un equipo ahí sub-19 profesional, academy o un club profesional en Alemania o posiblemente otro país en Europa. Y Ángel espera poder ser el primer estudiante de aquí, de la Escuela Lizal, en llegar a Europa y poder jugar de manera profesional. Y Serafín tiene sentimientos encontrados sobre su partida. Este, por una razón me da mucho, me da gusto y por otra razón me siento un poquito triste, pero es su sueño y hay que dejarlo volar. Y está agradecido con las personas que han apoyado a su hijo. Mi hijo no los va a defraudar, él está bien centrado y es un buen muchacho. Ángel ya tiene el boleto de avión, aunque todavía le falta completar el pago de hospedaje y alimentación. Y está pidiendo el apoyo de la comunidad para vivir su sueño. Sería Jiménez, Univisión, Costa Central.